¿Qué tal Néstor Busso? Estaba para ayudarnos a comprender qué pasó ayer, Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, yo personalmente siento como una sensación de alivio, me parece que es la idea de... En general creo que es lo que se está viviendo, ¿no? Sí. Alivio frente a las posibilidades de la destrucción del país, frente al abismo total de propuestas que solamente proponían destruir. Un claro triunfo de Unión por la Patria, la candidatura de Sergio Massa a presidente, que dio vuelta a la elección, logrando casi el 37% de los votos. Miley araña el 30%, 29,98. Cácticamente lo mismo que en las PASO. Prácticamente lo mismo que en las PASO, sí. Y la caída estrepitosa, la derrota de Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. Bueno, mucho para analizar, digamos, y desde distintos lugares. El peronismo que retoma su mística, su discurso y da vuelta a una elección, me parece que es primera cosa importante, ¿no? Del otro lado, la derrota de Patricia Bullrich, que como propuesta central planteaba exterminar al kirchnerismo y resultó exterminada. La gran pregunta respecto a Juntos por el Cambio es si seguirán juntos. Parece difícil, digo, incluso en vistas de las primeras declaraciones de hoy del radicalismo se muestra distanciado de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri. Ya hay enfrentamientos, discusiones internas, críticas internas muy fuertes, con lo cual, bueno, difícilmente Juntos se mantenga Juntos. ¿Y dónde irá ese casi 24% de los votos? Esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Sergio Massa aparece en una ola ganadora y con un peronismo movilizado, planteando unidad nacional, planteando apertura, planteando racionalidad, planteando estabilidad, planteando un futuro mejor con garantía de derechos. Creo que en esta elección hay mucho de eso, ¿no, Néstor? Digo, hay mucha gente que votó por Sergio Massa o evitó votar a Javier Milei, sobre todo por todo lo que ocurrió en los días anteriores con algunas propuestas disparatadas totalmente, más allá de que ya venía Milei con propuestas de venta de órganos, venta de armas, etc. Creo que después de las PASO se sumaron con más fuerza esas propuestas que no tienen ningún tipo de sentido y que, bueno, mucha gente, mucha parte del electorado se dio cuenta de que lo más sensato y lo más real para esta situación que vive el país es alguien que marque esta postura, ¿no? Propuestas disparatadas y además el insulto, la descalificación, el agravio. Anoche Javier Milei dijo que la Unión por la Patria y que el gobierno son una asociación criminal. Yo no sé si ese tipo de discursos genera alguna simpatía o, por el contrario, asusta. Pero son eso. Hoy Javier Milei intenta recuperar el voto de los que votaron a Juntos por el Cambio. Sí, incluso anoche ya no habló de Casta, ya habló de... Sí, dice que va a ser tabla rasa, tabula rasa, dijo, leyendo un discurso, por otra parte, demostrando sus limitaciones, pero hace un llamado a Patricia Bullrich a incorporarse a su posible gobierno. A la Patricia Bullrich, a la que había calificado de terrorista tirabomba, que había puesto bomba en un jardín de infantes. Digo, había dicho cualquier cosa, dijo también cualquier barbaridad del radicalismo, hablando de un irigoyen que era el origen de todos los males de la Argentina, socialista, igual que descalificó a Raúl Alfonsín. Digo, me parece que ese discurso irracional y disparatado, con insultos y agravios que ahora resulta que los que eran criminales hasta ayer y la Argentina ahora son gente decente. Resulta poco creíble, me parece. Pero bueno, lo cierto es que habrá balotaje, habrá segunda vuelta el 19 de noviembre, tendremos que elegir presidente y vice, o Sergio Massa y Agustín Rossi, o Javier Milei y esta señora defensora de genocidas que va como candidata a vicepresidenta. Segunda vuelta el 19. Pero lo que ya se eligió son diputados, diputadas y senadores y senadoras nacionales. Y allí el avance de Unión por la Patria es significativo. En diputados, bueno, ahí tenemos en pantalla el Senado. En el Senado el oficialismo va a tener, a partir del 10 de diciembre, 34 bancas. 34 bancas para Unión por la Patria, para el oficialismo, a las que se pueden sumar Unión, Unidad Federal, que tiene tres bancas, y los partidos provinciales, las fuerzas provinciales que tienen otras tres. Juntos por el cambio baja a 24 bancas. Y considerando que juntos por el cambio se puede mantener unido, pero si separamos radicales y pro, bueno, la mayoría de esos senadores vienen del radicalismo, con lo cual ahí habría una división. La novedad en el Senado es que se incorpora la libertad retrocedida, la libertad avanza, ¿no? Se llama así. Ah, sí, la libertad avanza, sí. Bueno, sí, acá incorporan ocho senadores. Pero el oficialismo se mantiene como primera minoría, muy cerca del quórum y de obtener mayoría propia. En la Cámara de Diputados sucede algo similar. También Unión por la Patria avanza. tiene 109 diputados, en realidad 104 propios y otros muy directamente aliados de origen peronista. Juntos por el cambio retrocede y tiene 93 diputados y la libertad avanza, incorpora 35. Es un número interesante, pero que, digamos, no tiene posibilidades de incorporar iniciativas o de pesar fuertemente. Lo cierto es que Unión por la Patria se mantiene como primera minoría. Y me parece que ahí también hay un dato muy importante. Se mantiene como primera minoría y además con posibilidad de alianzas para lograr mayorías. Con los sectores provinciales, principalmente. Claro. Por lo tanto, el Congreso de la Nación queda dividido, pero con un oficialismo fuerte, con un peronismo, Unión por la Patria fuerte y con posibilidades de negociación y acuerdos como para avanzar en proyectos que pueda presentar el nuevo gobierno encabezado por Sergio Massa. Así es. En relación a diputados y los que la elección en Río Negro, decir que se está barajando la posibilidad con el recuento de votos de que ingrese también Graciela Latricini. Es el tema en relación a nuestra provincia. Claro, claro. Graciela Latricini, segunda candidata de Unión por la Patria. En principio, según los datos hasta ahora, en la Cámara de Diputados entrarían uno por Unión por la Patria, que es Martín Soria, primer candidato de la lista, por la Libertad de Avanza, que es Patio Fé, en realidad, es acá en Río Negro, Lorena Villaverde. Y el tercer lugar está ahí para definirse en el recuento definitivo, en el escrutinio definitivo, porque en este momento hay 600 votos de diferencia para que Unión por la Patria duplique la cantidad de votos de Juntos por el Cambio. Con lo cual, podría... No entraría Sergio Capossi. Sergio Capossi de Bariloche, candidato de Juntos por el Cambio, y podría entrar Graciela Latricini. Bueno, ese lugar todavía está indefinido. Por ahora, Sergio Capossi aparece con 600 votos más. En realidad, con 300 votos, que le sume a uno y le quite al otro, ya alcanza para que se modifique esa elección. Así que, bueno, en Río Negro, impresionante. Fíjate que se dio vuelta exactamente lo que había pasado en Las Pazos. En Las Pazos, en Río Negro, los libertarios tenían 37% de los votos y Unión por la Patria había quedado con menos de 30. Ahora, Sergio Massa, Unión por la Patria, queda con 37%, o 36 y pico, y los libertarios quedan con 30. Es decir, y en tercer lugar, quedan Juntos por el Cambio, bastante lejos, con 16% de los votos. Un capítulo aparte merecería Juntos Somos Río Negro, que hace una elección interesante, mejoró, tiene algo más del 14%, no le alcanza para mantener una representación en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, queda afuera Luis Di Giacomo, que era el candidato de Juntos Somos Río Negro. Cambia el mapa político en el país, cambia el mapa político en el país. Hay un avance muy significativo de Unión por la Patria o del peronismo y, en ese sentido, lo más significativo me parece que es la elección en la provincia de Buenos Aires. Un contundente, tremendo triunfo de Axel Kicillof que saca 20 puntos de diferencia respecto al candidato de Juntos por el Cambio. Me parece que ahí hay un triunfo que, en realidad, influye mucho en el triunfo nacional. El nacional, exactamente. Sin duda, ¿no? De Grindetti, si usted. De Grindetti, claro, el candidato de Juntos por el Cambio. Y en la provincia de Buenos Aires, me parece que vale la pena destacar el liderazgo de Axel Kicillof y el discurso de anoche de Axel Kicillof de fuerte contenido político, reivindicando las ideas fundacionales del peronismo, reivindicando a Perón, a Evita, pero a Cristina y a Néstor Kirchner con un saludo y una mención muy especial a Cristina Kirchner y planteando cinco principios que me parece interesante, digamos, como síntesis política en esta elección. Dice, la dignidad no es un negocio. Los derechos no dependen de la ganancia. Se cuestiona claramente el discurso de estos libertarios pro mercado, ¿no? Pro negocio, todo. Para ellos todo es negocio económico y peso. Dólares, en realidad. Dólares. Dólares. Entonces, la dignidad no es un negocio. Los derechos no dependen de la ganancia. La libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. Y nuestra vida no es un mercado. La patria no se vende. Es decir, me parece que es una reivindicación de la convivencia democrática y el respeto a la dignidad de todas las personas. Me parece que esto marca esta elección. Con un Sergio Massa que hace un discurso tranquilo, moderado, buscando alianzas, hablando de unidad nacional, mientras que el discurso de anoche de Patricia Bullrich fue un discurso de derrota que no saluda al ganador y donde dice que va a mantener fuertes sus convicciones y va a seguir la lucha y tal, en un clima realmente de caras largas y de derrota muy, muy fuerte. Con el PRO acompañando a Patricia, pero sin los radicales. No estaban los principales dirigentes radicales que hasta hace pocos días la acompañaron en la campaña. Y el discurso de Milley, leyendo y hablando de una alianza criminal para referirse al gobierno nacional y buscando votos de los que hasta ayer, hasta antes de ayer, criticaba. Así que me parece que, bueno, vienen 25, 26 días de campaña y ahora la opción parece muy clara. O Sergio Massa y Agustín Rossi con la libertad avanza o Milley con sus propuestas de convertir el país en un espacio de negocios y nada más que eso, ¿no? Así que, bueno, una jornada democrática en donde no hubo mayores incidentes más que alguna estupidez de una candidata de la libertad avanza que va a ser diputada. Que entró. Que entró, va a ser diputada, pero salió del cuarto oscuro mostrando la boleta, desconociendo reglas básicas del sistema democrático. Saliendo del cuarto oscuro con la boleta de Milley, por supuesto su voto fue impugnado, no se puede, es voto cantado. Sí, por más que uno sepa que obviamente a quién va a votar no se puede hacer. Claro, claro. Además es hacer. Es una cuestión de respeto. Así que, digo, fuera de esos pequeños incidentes casi anecdóticos del escándalo en el momento de la votación de Milley, porque les gusta ese clima de escándalo, de tumulto, fuera de eso todo se desarrolló con normalidad. En una jornada en que además se celebraba el Día del Derecho a la Identidad, 22 de octubre, Día Internacional del Derecho a la Identidad. El cumpleaños de Estela Carlotto, a quien siempre reconocemos y saludamos. Bueno, no resulta, como dijo Milley, una abuelita siniestra, sino una abuela a la que admiramos y respetamos. Así que, bueno, pasaron las PASO y se viene esa segunda vuelta. En lo local, un tema importante, la elección en Patagones. Me parece que vale la pena resaltarlo. Ya está por aquí el intendente electo, Ricardo Marino. Vamos a conversar con él. Me parece que el municipio de Patagones, después del gobierno de Juntos por el Cambio, de Sara, ahora asume, nuevamente es recuperado por el peronismo, con Ricardo Marino. Así que, bueno, reitero, me parece que la sensación es de alivio frente a ese abismo que se nos presentaba y la sabiduría de nuestro pueblo, en definitiva. Es así, es así. Aquellos que ayer lo cuestionaron a la elección, porque el no saludar al ganador es no reconocer lo que erigió la gran mayoría de los argentinos y argentinas ayer. Y ninguno de los dos lo hizo, ni Javier Milley, ni tampoco Patricia Burri. Y bueno, la gran prensa del poder económico, digo, Clarín, La Nación, Infobae, despreciando a nuestro pueblo, diciendo cualquier barbaridad, cualquier cosa. En definitiva, despreciando a la democracia y pretendiendo lo que pretenden desde el surgimiento del peronismo, la eliminación de eso que ellos consideran la maldición de nuestra patria, que es la presencia de los sectores populares en la vida democrática del país. Muy bien, gracias, Néstor. Nosotros vamos a hacer un corte ahora en el encuentro informativo y en un ratito conversamos con el Intendente Electo de Patagones, Ricardo Marina.